El Santuario Nacional Tabaconas Nambaye es un área natural protegida. Sus cualidades ecológicas hacen de este hermoso refugio natural un laboratorio vivo de especies que habitan en unas condiciones climáticas muy particulares. En el bosque montano hay una zona donde la condensación de nubes es más persistente, es el denominado bosque de neblina. En los bosques de neblina la vegetación captura la humedad, produciendo un mayor flujo de agua. Esta fuente de agua es estable incluso en época de sequía y contribuye a la disponibilidad de agua total de la que dependen los pobladores de la zona baja del santuario. Tanto el bosque montano como el páramo se caracterizan por una elevada diversidad de especies, muchas de ellas en peligro de extinción. Estas especies tienen adaptaciones únicas a las condiciones específicas del lugar, temperatura, humedad, radiación solar y disponibilidad de agua. Todo ello forma un sistema equilibrado que hace funcionar las zonas del santuario. La tierra se ha calentado un grado centígrado en el último siglo. El progresivo aumento en la temperatura de la tierra afectará a los sistemas naturales y humanos con impactos cada vez más intensos y frecuentes. Con condiciones de mayor temperatura, los bosques de neblina desaparecerán y no habrá vegetación que capture la humedad, lo que significa que no habrá flujo de agua. En época de sequía, los pobladores no contarán con agua, no podrán regar sus cultivos y disminuirán sus ingresos económicos. El aumento de temperatura hace que algunas especies migren a zonas más frías y altas, otras se adaptarán a las condiciones y otras desaparecerán. La migración y desaparición de especies desequilibrará el sistema existente. Ya no habrá quien disperse las semillas que generarán nuevos árboles y que capturen agua. Se creará un desequilibrio total. Es tiempo de conocer el Santuario Nacional Tabacón Aznamballe y sensibilizarnos con un ecosistema y una comunidad que vivirá las consecuencias de un cambio climático que nos alcanzará a todos. Es tiempo de difundir la visita a nuestros santuarios, que son parte de un patrimonio nacional y mundial que debemos preservar. ¡Gracias!